Hola a todos, mi nombre es Haroldo Giga, soy artista plástico egresado de la Universidad Católica, escultor y he desarrollado un proyecto que se llama Funambulo. Este proyecto lo he desarrollado con un gran amigo artista egresado de Bellas Artes, Israel Tolentino. Funambulo es un proyecto que aborda el tema de la ciudad, esta ciudad como metáfora de un lugar que nos apasiona o un lugar que nos destruye. Una metáfora directa sobre nuestras vivencias y nuestros recorridos en ella. Es un paseo a todos los niveles que la ciudad nos puede brindar, desde el confort hasta lo más difícil o lo más peligroso. Aquí en Funambulo van a encontrar simbologías, van a encontrar formas que les hagan recordar parte de esta gran metrópoli. Una metrópoli apasionante pero también una metrópoli que nos preocupa. Soy Israel Tolentino, soy un artista pintor egresado a la Escuela de Bellas Artes. Esta muestra es una iniciativa de Aron Lojiga, el proyecto Funambulo. Les invitamos cordialmente a todos a visitar la sala Raúl Porras Baranechea del Centro Cultural Ricardo Palma. La muestra estará abierta desde el 29 de octubre hasta el 22 de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!